Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a mi pequeño tesoro de presuntos implicados. Esto es una agrupación que había escuchado antes, pero esta canción no la he escuchado nunca. Así es que vamos a ver qué nos traen con esto. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El bossa me gusta muchísimo. Es una música bastante compleja para ejecutar, ¿no? O más que todo para componer. Los brazos armónicos que se usan para componer ese estilo de música, hay que tener cierto conocimiento para poderlo... Para que cuando vayas a componer una canción, te suene a bossa nova si es lo que quieres, ¿no? Mi pequeño tesoro se haya escondido... ¡Uh! ¡Qué bonita voz! Entre el valle y el monte que hay en mi ombligo... Mi pequeño trocito de gloria... Es el alba que alumbra una nueva historia... Bonita voz, bonita letra... Tiene una voz bien colocadita, bien bonita, bien gruesa, bien fuerte, ¿no? Mi pequeño tesoro quiere ver cosas... Y por él me despliego como una rosa... La voz no es gruesa, es como fuerte, es bien puesta, pero no es gruesa. Una voz... sí, definitivamente no es gruesa, pero es muy linda la voz. Tiene como... Como que está bien plantada, ¿no? Y eso hace que uno la sienta como bien completa, bien estudiada, bien puesta, ¿no? No sé cómo hacerlo. Mi pequeño trocito de vida... Es un ángel que viene a mí de Punta y Villas... ¡Ay, ay, 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 que soy! ¡Sagoroso! ¡Sagoroso! Me gusta el toque de la flauta dulce ahí, de la flauta transversa, perdón. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno? Estaba diaseado todo. Tengo cinco razones para quererte Una atada a mi espalda y otra a mi suerte Y las tres que me quedan son tu sonrisa Tu ternura sin falta Y otras delirias Y las tres que me quedan sonrisa Ah, que les digo, me gustó muchísimo este estilo de música Estilo bossa nova, jazz y tal Todo como música muy... ¿Cómo llamarlo? Muy fusión pro, por decirlo de alguna forma, no sé Me gustó el toque que le da la flauta transversa Para lo que me hizo sentir, le dio como un toque medio latinizado Medio latino Pero el asunto sonaba así súper carioca, se puede decir Como de brasilero, río janeiro Esas zonas así, todo osanova, todo sabroso La voz de la chica muy bonita Muy bonita Muy bien puesta O sea, de repente No hizo cosas muy eruditas De... De más altura, potencia y tal Pero lo que hizo me encantó O sea, a veces O a veces no, pero Sí, digamos que siempre Siempre cantar No es solamente subir, pegar gritos Ir arriba y tal Se puede cantar muy bonito de esta manera Me parece que Lo hizo lindísimo Me parece que lo hizo con una buena técnica vocal Y me parece que es algo que queda muy disfrutable Y queda muy bonito dentro de este género Así que es más como yaceado suavecito y tal Más bossa nova Y entonces me parece que es más bonito ese estilo de canto Que de repente ponerse ahí a pegar unos gritos Una cosa, ¿no? Gritos entre comillas Pero me refiero a notas altas, ¿no? Porque una cosa hace gritos Y otras cosas hacen notas altas bien hechas Pero ustedes me entienden más o menos a lo que me refiero Me parece que todo quedó muy bien amalgamado Muy bonito Me gustó muchísimo, muchísimo la música Qué bien hecha estaba Qué buenos músicos Qué bonitos arreglos Sobre todo la flauta Nada, espero se la hayan pasado bien aquí Conmigo en estos minuticos Este video estuvo muy bueno Si quieren alguna otra canción de ellos Déjenmelo en los comentarios Y lo traemos aquí para pasar un rato agradable Vayan a mi canal que se llama Yelge Ramírez Música Donde está lo que hago yo como artista Lo que hago yo como cantautor Compartan este video con el que sepa que lo quiere ver Dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse De ambos canales Golpeen los botones de like de ambos canales Si quieren ayudar al canal Abajo está el Paypal Pueden hacerlo por allí Y nada Por aquí les habló Yelge Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez Chica de la internet Esclava de la dieta en gin Para poder lograr hacernos esclavos de ti Chica de la internet Me tienes fracturada la razón Te otorgo aceptación a través de un corazón Nunca me queda claro si eres real o un personaje Pero al ver tu silueta me diluye ese detalle Destacar entre millones de mensajes para...